Bien, regresamos con más información y la segunda Fiscalía Supraprovincial, especializada en derechos humanos, formalizó la investigación preparatoria contra Víctor Polay Campos por los presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado. Eso en relación a la masacre de 1989 en la ciudad de Taraput. El cabecilla emerretista Víctor Polay Campos vuelve a ser noticia. Esta vez, la Fiscalía decidió abrir investigación preliminar contra el sentenciado por terrorismo y otros seis implicados en el caso conocido como Las Gardenias. Esto se dio en la ciudad de Taraputo en 1989, cuando un grupo de emerretistas asesinó a personas de la comunidad LGTB. Ingresaron a este poblado que se le denominó Las Gardenias. Como su forma de pensar era, digamos, hacer limpiezas, que ellos le llaman limpiezas, asesinaron en ese entonces a personas homosexuales, personas gays, y les dieron una muerte cruel asesinándolos. A propósito de este caso, el general José Baella, exjefe de DIRCOTE, recordó que Polay Campos saldrá de prisión en enero del dos mil veintiséis, por lo que dijo que el Estado peruano debe tomar medidas de prevención. Ya sabemos que Polay sale en enero del año dos mil veintiséis. ¿Qué vamos a hacer nosotros los peruanos? Vamos a dejar que él, como un ciudadano cualquiera, con su ideología marxista, leninista, viva en sociedad. El terrorista no va a cambiar. Así pida perdón públicamente. Además, cuestionó la denuncia que interpuso Víctor Polay contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él no quiere anular su sentencia. Él lo que está buscando, según mi análisis, es que una reparación, una reparación por parte del Estado. Él sabe que va a salir a los 75 años, y 75 años va a salir sin un sol en el bolsillo. Entonces, lo que está buscando, a través de la Comisión Primera y de la Corte, es que la Corte le dé, digamos, imponga al Estado peruano que le paguemos un sol acá con la plata de los peruanos. Y yo creo que eso no es justo. En el caso Las Gardenias, Polay y otros seis implicados serán investigados por los presuntos delitos de homicidio y terrorismo agravado.